Como la luna sin sol Siento que nada soy, nada, solo un adiós Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera ser parte de tu cielo Si pudiera confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a morir Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte las heridas Si pudiera sentir que a pesar de los dos, ya soy parte de tu vida Siento que nada soy Como el placer sin dolor Como la luz y la oscuridad Como forzar el amor Como la risa sin lágrimas Siento que nada soy, nada, solo un adiós Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera ser parte de tu cielo Si pudiera confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a morir Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte las heridas Si pudiera sentir que a pesar de los dos, ya soy parte de tu vida Si pudiera confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a morir Si pudiera ser parte de tu cielo, si pudiera confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a morir Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte las heridas Si pudiera sentir que a pesar de los dos, ya soy parte de tu vida